Ningui, ¿jugamos o no solo para uno o qué? No A ver, sí, sí, sí Escúchame, escúchame bien Vamos a jugar uno contra uno, pero con un Con un cambio, con un cambiecito, ¿vale? Porque esto es para un vídeo de YouTube, ya te lo aviso ahora ¿Qué con un cambiecito? El cambiecito es que vamos a jugar, pero Yo voy a ir a pico Ah, sí, pues así sí me interesa Así sí te interesa la oferta, no, no Pero yo voy a ir a pico Y si yo te mato a ti Automáticamente tú vas a hacer Lo que yo diga en las próximas 24 horas Ah, no, ya no me gusta A pico, a pico, pingui, y tú vas a usar Spaces cari de todo Ve aquí que voy a poner un mapa Un mapa de estos Uf, eso estuvo cerca Es que es un mapa, en serio, este mapa es la polla Te da mejores FPS, es mejor ping Te da mejor pinga también No, eso no, te da mejor ping Está bastante guay, ya verás Pero es de uno contra uno Y hay scar, spas, etc Lo único que yo no las voy a poder usar Yo voy a ir a pico, ¿vale? Méntete Vale O sea que no puedes coger ni una sola arma No Solo te puedo coger ¿Qué? Espera, un segundo Pingui No, me he confundido de vocabulario No sé hablar español Sí, claro La ronda uno comienza en dos, uno Vale, escúchame Vale, pues entonces yo voy a poder coger las armas que yo quiera, ¿verdad? Sí Efectivamente Y yo lo que voy a hacer es confiar en el dios del amor, ¿no? Porque no sé cómo lo voy a hacer Vale, un segundo que mi audio está como medio bugueado Está como medio bugueado Confiado, parce Vale, yo estoy cogiendo por aquí mis armas Sí, 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 tú Hace eso porque yo estoy Configurando Vale Ok A ver, habla Haz la prueba de hablar Hola, hola, hola Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, vale, ya estoy Mira, fíjate Ya he aparecido Vale, tengo unas paces y demás Pero yo no las voy a usar Yo voy a ir a pico, ¿vale? Vale Pero espera, espera Que es que no encuentro las paces Que a mí me gusta Espera Bueno, vamos a hacer una cosa Para que sea la primera de práctica ¿Esa? No, esa no está en el juego Usa, usa esta O sea, no es ¿Dónde está la del juego? Que no la encuentro Bien, vamos a hacer una cosa La primera, así para calentarla Vamos a hacer con espacio también, ¿vale? Esta no cuenta ¡No! No, esta no cuenta, esta no cuenta Esta no cuenta, pingüí Espera, yo Ay, mira, hay minis Pingüí, de verdad ¡Ey! Vale, vamos Vamos, vamos Let's go, va Te juro que esta no cuenta, ¿vale? Vale Venga, dale Tres, dos, uno Usa el máximo de tu concentración, ¿eh? Por favor Oh, Dios Empezamos bien Vale, va Usa todo Usa toda tu concentración Absolutamente todo Vale, vale No pasa nada A ver, es la primera Vamos a jugar Otra de calentamiento, ¿va? Ponte para empezar ¿De dónde vienes? No, 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 no Tranquila, tranquila Tranquila Vamos, vamos Esta es de prueba también, va Última de prueba Ponte ahí Tres, dos, uno Odio Tres, dos, uno Hostia, es que estoy jugando como un payaso Tres, dos Mira, me he cansado, ¿eh? Pero Pero ¿Qué? ¡No! ¿Qué con el pico? ¿Qué pico? No, ¿qué es de prueba? Venga, último No, otra vez de prueba Para Última de calentamiento Última de calentamiento Para allá, para allá Para allá No vas a querer que te mate a pico La verdad que es más humillante Tres, dos Uno Go Que comiencen los juegos del hambre Ostras, Julián Vamos, pingüí Pingüí avanza Pero no va a servir de nada Porque va a ship vino con hacks ¿Cómo? No, no, no Yo siempre lo digo En mi canal siempre lo digo En mi canal siempre digo eso Y nunca es verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, pingüí Hostia, qué he dicho ¿Dónde estás, pingüí? No te veo Vamos, pingüí Tú puedes Están cayendo balas del cielo, ¿no? Aquí se hace calentamiento Va, tú puedes Uy, te tapas mucho, ¿no? ¿Por qué te tapas tanto, pingüí? Pues que al fin y al cabo Llego yo y te hago así, pingüí ¿Para qué te tapas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale, ya está, ya está, ya está A pico, va A pico, a pico Si yo te mato Haces lo que yo quiera Durante 24 horas Si tú me matas Lo mismo Vale Hago lo que tú quieras Literalmente me dices Limpia la cocina Y no puedo decir que no ¿Vale? Venga, va Tres Dos Uno Que empiecen los juegos Del hombre Pa, pa, pa ¿Dónde estás? Ah, que te has caído Ajá Sí, te has caído No disimules No disimules, chulita Que yo sé que te has caído Que yo sé que te has caído ¡Ten! ¡Toma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Que primero te quité 150 Sí, 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 sí Lo que tú quieres Las cosas que quieras Pero Pero yo he ganado Ya está No, pingüe Eso es trampa Te doy otra, te doy otra oportunidad Otra oportunidad Ven aquí Ven aquí Tres Dos Uno Uy Tres, dos, uno Go Vamos, pingüe Tú puedes Concéntrate, por favor Ahí lo tienes Me ganas de altura Pero si eso es concentrada Me ganas la altura Hostia, pues me ha ganado la altura, de verdad ¡Vamos, pingüí! ¡Vamos, pingüí! ¡Vamos, pingüí! ¡Ay, qué novedad! ¡Ay, qué novedad! ¡Ay, qué novedad! ¡Ay, qué novedad! ¡Opa! Casi al palo, portero ¡Oh, Dios! ¡21, 21, 21! Vale, sí, 21, 21, 21, buena Ok, ok, sigues así, sigues así Se mete en el cubo, ok, not bad La encajono, salgo, meto un cono Doble edit, está encajonada Otro picazo ¡No! ¡Ay, pingüí, lo siento! No, hay pingüí, no Pensaba que me matarías de verdad, ¿eh? Te equivoqué, pero pensé que me matarías de verdad ¡No, pingüí, para! ¿Qué es solo de pico? Ah, ¿todavía es de pico? Es que me había confundido A ver, escúchame Lo importante no es ganar Lo importante es la intención que tiene uno ¡Qué! ¡No! ¡Qué es solo con pico, pingüí! Vale, vale, ya está, ya está, perdón ¡Qué es solo con pico! ¡Que ya lo sé, que no te estoy matando! Pero serás Ratona ¿Pero dónde has ido? ¡Mírala! Que se escapa ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué va esto, pingüí? No me estoy intentando ¿Dónde está? Pero será ratona Pero ven aquí ¿Cómo se mueve tan rápido? ¿De cuándo te mueves así de rápido en este juego? Mira, mira No sé ni dónde va, tú Y dónde vas, ahora ¡Mira, mira, mira! ¡Te quité 203! ¡Te quité 203! ¡No! Soy testigo Soy testigo Salió 203 y salió en azul Te quité 203 A ver, pingüí No, 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 no ¿Y cómo es posible que no mueras? Te quité 203 de un escopetazo No, 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 no Te pegué un doscientísimo Pégame 200 Pégame 200, pégame 200 ahora ¿Ves cómo no? ¡Mira, 203 y no mueres! ¿Cómo que no? ¡Oh! No me estás dando bien Apúntame bien No, no Dale click Mira, justo aquí en toda la mitad de la frente ¡Pam! Ya está, no muero Claro que no Pero ¿por qué no me estás apuntando bien? Mira, yo te apunto bien ¿Ves? ¿Qué haces? Eso es trampa No, no, no Eso es trampa No, 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 no No juego más No, no, no Si la apunta bien no es mi problema No, no, no Para, para, para No Porque te doy 200, soy 400, soy 600 Y me matas Hombre, no te voy a matar Serás conchudo que me matas Te quedas quieta no te voy a matar No, pues no juego más No, pues no juego Pero entonces vaya perdedora, tío Vale, pues vaya perdedora No voy a jugar más No voy a jugar más Esto no es justo, eh, pingüí Esto no es justo No, no es justo tú Que te... No Eso es trampa ¿Por? Es fin de trampa A lo mejor si tienes hacks Sí, a lo mejor tienen razón los de mi canal, ¿no? A lo mejor tendrían incluso razón No juego más ¿Por qué, pingüí? O me dices que está pasando O no juego más Porque cómo es posible que te dé como 800 en la cara Literalmente Y me digas que no Bien Bien Feliz Voy a ir con este Para la izquierda Para atrás No, pero No me mates, Somi Vamos, para adelante No va, para adelante Vamos Mira, mira, mira Todo lo que te quito Y no mueres ¿Qué no se mueve? Sí, hombre Venga, va Sí, hombre 106 106 ¿Pero por qué no se mueve? De verdad Qué puto dedo gigante tengo, tío A ver, a ver, a ver Ah, con el Ya está, ya está Con este, con este Con el gordo no puedo Pero con el otro sí Mira, ves que tus balas Pimba, 200 Let's fucking go No, let's fucking go Nada Te orgulleses de eso De hacer trampa No Direct shot Direct shot con los pies Apretamos la W Mierda El 3, el 3 No, el 3 no La X ¿Dónde estás? No me lo puedo creer Hoy Giramos Let's go Lo siento, pingüí Soy un hijo de puta Un cabrón Y un desgraciado No, un hijo de puta No te enorgulleces de eso De verdad Cuando yo te quito Como 80.000 de vida Y no te quita nada ¿Y si te matas de aquí qué? Mira, mira, mira Estás triste Pero no estés triste La vida son dos días ¿Para qué estar triste? No, porque voy a estar triste A ti que te dijo Que yo estaba triste Mira, mira, mira Todo lo que te quito Y no mueres, ¿sabes? Pero porque no me quieras No me estás dando bien No me estás dando bien Mira, mira, mira Venga, mira, mira Venga, sí Venga Que eso tampoco es darte bien Darte un 200 Uy, no Y es sobremesa 203 Cuando eso ni siquiera existe Sí, venga, hombre ¿Cómo quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si me traes un café Estaré de puta madre Sí, hombre Mira, 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 mira No, no juego más ¿Por qué? Vale, ven, sígueme Tengo una idea Te voy a enseñar una cosa Que quizás no es esto Lo que está pasando Porque no entiendo exactamente Qué me estás diciendo Pero ven, esto te va a ayudar A entender Ven, sígueme ¿Aquí me ves? ¿Me ves o no? Mira, cómo va Lo que siento es hora S A ver, déjame a mí Bien, hola, buenas No sabía que algo pasaba No, esto es una No, pero esto es Esto es la habitación de los pros Cuando eres muy pro, muy pro, muy pro Entras a esta habitación Pasas por aquí Luego pillas una bomba de estas La tiras Y entras a la grieta Y nada, ya está O sea, pero esto lo hacemos los pros Pero es una rutina de entrenamiento O sea, es como el cobax y demás Claro, y te pone 10.000 de vida ¿Qué dices? ¿Tienes 10.000 de vida? ¡Hala! Pinché hacker No me lo puedo creer Que seas tan hacker, pingüe No me lo puedo creer ¿Cuánto de vida tienes? ¡No te mato! Está usando hacks la pingüe Y aún así la voy a matar La voy a matar usando hacks 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 ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! ¡Pum! ¡200! ¡Pum! ¡A pico! La mato a pico La mato a pico La mato a pico A pico usando hacks Ya me jodería Ya me jodería Que te maten a pico Son los hacks No me lo puedo creer Que te van a... ¡Ope! Pues ahora hijo mío Por tramposo Les puedes llamar de otra manera Te vas a joder Y vas a hacer lo que yo diga Por 24 horas ¿Entendiste? ¿Qué dices tú? Si eres capaz de matarme Haceto el reto Así me pongo así Tranquilito Hágale, hágale Y yo no hago nada Yo me quedo quieto Tranquilidad ante todo Hostia me estás empezando A quitar mucha vida Vamos a... Mierda Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ven aquí que te mato con el pie Con el pie Con el pico Let's go Ya está ¿Sabes qué? Paso ¿Cómo? Pingui, pingui, pingui Pingui, pingui, pingui Amigos Nos vamos para el sofá Esta noche se duerme en el sofá Pero mis panas van a dejar 50 mil me gusta Let's fucking go Si no le das me gusta En los próximos 3,4 segundos Tendrás mala suerte Para el resto de tu vida Código mágico Vale, donde vamos a caer Donde tú quieras, pantano Donde tú quieras, pantano Hostia, eh, pingui, pingui Mira, 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 jugadora Pingui, mira Bro, qué cojones, tío Se le ve todo Súper perturbante este juego Cada día me sorprende más, tío Vale, va, pingui Necesito que estés concentrada Que estés cómoda contigo mismo Que no sea algo que digas Guau, estoy Estoy tensa Necesito No, 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 no Relájate Deja que todo fluya Relájala Y seca Y saca tu Tu yo interior más Más chill, ¿sabes? El que te permita Gestionarte, moverte bien Vale No me han caído 3 jugadores Y no tengo Absolutamente nada Por no tener No tengo ni ganas de vivir Es broma, eh Tengo una pistola Uy, no sé por qué Se me está petando tanto En la última Uno muerto Dos muertos ¿Quieres ir a matar Algunas personas conmigo o no? Supongo ¿Cómo que supongo? No tengo otro, la verdad Oh, no Franco morado Hostia, ¿qué están haciendo tú? Una fiesta sin mí Te lo he dicho ¿Qué cojones, bro? Y aún queda otro Bueno, esto es un bond, ¿no? El que me está apuntando ¿Qué ha pasado aquí, tío? Pues los voy a escanear Con los cojones, eh Yo escaneo ese Mira dónde está ¡Pero se da ratón! Ahora sí vienes, ¿no? Ahora Bueno Ah, que son ¿Qué estoy jugando, pingüey? ¿Bot simulator o qué? Todos bots Todos bots Todos, 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 todos Incluyéndome ¡Ja! Adam Pingüey, necesito que estés a tope Vale Así que sígame Ni lutes, ni lutes ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostia, eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Qué ha sido eso, pingüey? ¿Qué estás haciendo? Te piensas que estás jugando Fortnite ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta, no! Me va a matar, me va a matar ¡Oh! Pero, pingüey, ¿qué coño es eso? ¿Qué? ¿Pero qué son y dos, tío? ¡Pero, pingüey! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre de Dios! No sé qué es más perturbante De hecho, ¿qué has hecho eso jugando Fortnite? ¿Tú que no te había escuchado nunca hacer eso? Vale, va A ver, ven Lo siento Madre mía, tú que me estás contándote Bueno, bueno, amigos Lo que hay que vivir, ¿eh? Lo que hay que vivir en este mundo Vale, va Lo bueno es que están muertos, ¿verdad? Pues venga Ahora sí Prosigues a hacer lo que te estaba diciendo Me sigues Vale Te dejas de vida Te dejas de hostias Bueno, esto sí que te lo voy a tirar Necesito balitas Porque tampoco tengo, ¿eh? Tranquila, tranquila Yo tampoco tengo Vale ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Eso también? Bueno ¿Cómo? Si le das un Picasso Nomadera te lo da Claro Hola Bienvenida A Doctops Hola, tú Qué chetada, tío Pero me está cortando Vale, vale Ya me callo, tío Pero no soy como tú Que lo más tenía hace O sea, no sé qué es peor Hostia, espérate Lo estoy haciendo mal No, pasa esto Es media hora para nada, tío No, no, no No vale la pena Hacer eso no es inteligente Esto es perder el tiempo Mira, ¿qué quieres de escudo? No te preocupes, tío Estás hablando con Pablito ¿Qué quieres? ¿Escudo 50? Toma Aire Tres Llevo tres Yo tengo escudo de 50 Ok, ya, pero yo ya me lo llevo para mí Porque me interesa llevar Y ahora subo al coche Uh ¿Me recoges? Me recojo en la BMW Nos llegamos al motel ¿Por qué no nos comemos? Nos fumamos atrás de hate ¿Cómo es? Nos vemos a las seis Me llama a las seis Para fumar atrás de hate Se siente en la pescada Que te quiero cometer Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na La alma del corazón Que yo te quiero Y siempre lo haré Se afina a muerte, pero eso sí Eso sí, pero afinando Me escucho un cofre aquí Chica, no lo rompes Mira, mira, otro escudo de 50, no lo puedo ni llevarlo Dámelo ¿Será sí? Estoy loco De ponerte en cuatro Pero... ¿A quién estás loca tú de ponerte en cuatro? Porque claro, me estoy perdiendo un poco Me voy Oh, oh Espera, espera ¡Para! Vamos Vamos a la piscina La piscina ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Te amo A ver, pingüey Que no se trata de ir por el mapa cantando y eso se trata de matar a gente, ¿entiendes? Mira, 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 pasa a ras, a ras otra vez, a ras otra vez, pim pam, salto por aquí ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! Otra cosa no, ¿eh? Jugar, no Pero hacer el tonto lo que quieras Mira, mira, gente enfrente 36 a 1 ¡Cuidado! 73 al otro 80 ¡Madre mía, tú! Me lo he chingado ¿Vale? ¿Muerto? ¿Dónde está el otro, eh? ¿Es tuyo? No me lo puedo creer ¿Cómo te ha matado? Javier, tomándome un mini ¡Ay, sin vergüenza! En lugar de luchar conmigo estabas curándote Estabas haciendo la rato ¡Madre se me ve todo en tu cámara, tío! ¡Madre de Dios! Vale, me llevo esto Tú tienes de todo ahí, literalmente Voy a por el otro que me he cargado Sí, ves, por ahí una escopeta que no sea, Gris, me avisas Sí, el problema es que no me acuerdo dónde he matado a este Aquí Toma, escopeta verde aquí Eh... Eh... ¿Cuántos minis? Vale, he dejado tres bigs aquí, eh Sí, los puedes llevar mejor Yo llevo minis ¡Ah, pero no me fijo si veo una R mejor! Sí, una verde Vale Súbete al coche, te lo tomas en el coche lo que tengas que tomar ¿Cómo? Espera que se me has perdido Sube, coge el kit y sube el coche Let's go Pucción a la nave Let's move away I'm a tronch, tronch Can move me on Vale, 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 vale Trumbada Pingüí Joder, no te gusta subir a los coches, eh Hasta aquí no te queda otro, no subes Pingüí que soy un poco más lentica que tú No, 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 no Míralos, míralos, míralos Vamos 110 a 1 No tengo balas, no tengo balas, coco Buena, buena, sí, así Uno está a la bala, uno está muerto Le voy a meter otro francazo Ostia, está pillado ahí, eh Otro team, otro team, cuidado Súper cerca Necesito la escopeta esa Buena, es mía Vale, vale, tranqui, tranqui Como ha venido rápido, he dicho, cuidado Ah, es un bot La madre que lo parió, tío No veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada ¡Hala! Te suelto una almachetada Ey, y mira de mí, bueno, 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 bueno El mejor bot del mundo, tú Vale Entonces Entonces ¿Qué tenéis por aquí? ¿Qué me interesa? Esto por acá Estamos en la B8 y llegamos al motel Esta mujer, ¿qué, tío? Esta es un poco... Yo lo definiría como alterada, eh, pingüey ¿Por? La cancancita y tal, no sé Tú me la has pegado, ¿qué dices tú? Ya, ya, pero... Como que no se te va, ¿no? Como que lo que dice lo vives Madre mía, ya empezamos con los... Con los celos, tú No, los celos no, tío No son celos Es en general la locura máxima que te consume Consume Vale, pues tenemos de todo, eh, honestamente Necesito a las del fuchil ¿Ves como las necesito? ¿Qué necesitas, amor? Dilo ¡Joder! Ah, claro Uno se tiene que fijar en... En las palabras que escoge otro, ¿no? Madre mía, tú voy de lado, eh Sube, sube Adiós Se pone en forma de vaca, tío ¡Adiós! Madre mía, tío Estoy flipando, tío Estoy alucinando a un tío, que lo sepas Mira, mira, mira ese coche Vamos a por él, vamos a por él Eso, 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 disparale, vamos en coche Ni nos bajamos, tío ¿Algún problema, tío? ¿Algún problema? Tú dispara, tú dispara, su miedo No le puedo dar porque estás... Bueno, bueno Buena, buena, mía Hemos matado a Usama Hemos matado a Usama, tío ¡Hemos matado a Usama, tío! Usama con sabor a Uyama Madre mía, tío El nivelazo de hoy es insuperable, eh Sube, sube, sube Inspiramos Aunque su coche está mechita, vamos a pillar su coche ¿Pero me ha dado alante el fusil o no? Sí Toma Vale, hay que ir a zona, eh, pingüini ¡Pingüini, lingüini con la pasta de pini! Este coche va rápido, es una locura, eh Mira, mira, aunque sea tierra y no tenga las ruedas ni nada, mira, mira, va volando El coche más loco de todos Bueno, el tema está en que si gano me perdonas, ¿no? Si ganamos la partida me has perdonado por lo de antes, vale Bien Concentración, por favor Concentraciones Concentraciones, le pelotudo me está cargando, me está cargando una concentración Oh, no se escuché Madre mía, mira que casa tienen Tú lo has visto y yo lo he visto Y nos la vamos a jugar ahí yendo fuera de zona, pero bueno Y no se la juega para que juegue, ¿no? A ver, ahí lo localizo Vamos, dos pechos, uno, dos Muerto No veo a su amigo, cosa que me extraña un poco, la verdad Vale, ya veo a su amigo ¡Uh! Se están pegando ¿Eres tú? No 40, 40 ¿Qué? 30, 30 ¿Lo has reventado? ¿30 otra vez? Está en la bala Lo mato a 20.000 metros Te lo he dicho, muerto No me lo puedo creer Se ha pillado la lanzadera y se ha ido para allá Yo pensaba que eras tú No sé por qué pensaba que eras tú, la verdad Porque no tiene sentido que fueras tú Hay que retirarnos, ¿eres la lanzadera? ¿Lanzadera? No Sí, ¿qué te pasa? Ah, sí, sí tengo, sí tengo Claro, te estás quedando en shock Ponla, ponla ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Ponla, no, no, antes, no, antes, ponla! Vamos Mira un poco tú, como en el Fall Guys Que la voy a tener que cambiar de letra, ¿eh? Porque están las K Ya, y la K la tienes en el ratón ¿Cómo? Claro El del pico, el botón del pico, pues el botón encima del pico es tu K Ahora todo tiene sentido, ¿verdad, pingüí? Sí ¿A quién disparas? ¡Oh, tío, ha caído una nave, tú! Sí, pues hay que aniquilarla ya, ¿eh? Porque si nos bajo... Si no nos bajo es que los otros jugadores Mira, mira, mira cómo caen picados Ahora voy a hacer así Sí, pues se han quedado fuera de zona, ¿eh? A ver si lo reconoce esto Míralo ahí abajo No veo nada ¡Uf! ¿Están volando? ¡Oh! ¿Qué has hecho? Desde arriba nos están disparando ¿Cómo, cómo, cómo? Desde esa punta ¡Oh! ¡Y le das! 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 Por marrano cochino No me lo puedo creer, pingüí No me puedo creer que le hayas enchufado ese pavo Ese tiro no lo hago ni yo Nah, estoy flipando, ¿eh? La has enchufado desde ahí, te lo juro Estoy en shock Les voy a seguir reconociendo Localizando, vaya Esto, tú sigues disparando y yo le subo por detrás Me cago en la madre que me parió, bro ¿Qué ha pasado? Me están disparando Necesito apoyo moral Pero que no puedo subir, o sea Ya no es que el tío me dispare Es que la montaña es insufrible, tío Ah, me han dejado la bala Y a mí me va a matar Serán ratas, tío Serán ratas Yo solo quería subir a por ellos, tío Voy a morir Me cago en la madre que los parió, bro Pero, ¿cómo se puede ser así de rata? Rata gorda Rata podrida Rata de mierda Perdón, me he pasado, ¿no? Es de verdad Desde la otra punta ¡Au! No fallan balas encima, tío O sea, los mejores del puto planeta Pero que ni siquiera están en zona Es que ni siquiera están en zona Los retrasados, tío Por debajo Nada, tío Qué ratas, tío Está en tus manos de que te perdone o no Por eso, yo lo sé Pero es que son más ratas estos Que yo usando hacks Sin exagerar Encima de la colina, tío Disparando a todo el mundo Madre mía Replantearos vuestra vida, literalmente, ¿eh? Replante... Replantearosla Encima con Aus O sea, que no es que no tengan luz Y estén haciendo la de ¡Buah, no tengo luz! No, 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 no Están rotos de luz Pero su ratismo profundo no Tiene alguien por ti ¿Qué? Tiene alguien por ti ¿Qué dices tú? O sea, solo me falta tú que mientas ahora ¡Oh! ¡Oh! Que no me está mintiendo Ahí no puedes construir, ratoncito ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué cascos tienes tú? ¿Me lo puedes explicar eso? Para que veas Me interesa honestamente, ¿eh? Vale Uy, arriba en la punta hay otros, ¿eh? Sí, son ellos todavía ¡Míralo, tío! ¡Míralo! ¡Y dan las balas, dan todas! ¡Es que dan todas sin saber dónde estás! Es que tienen literalmente el mejor arma de la partida, tío Y están encima de una colina con el mejor arma del juego Es que es frustrante por eso, tío ¡Mira eso! ¡Pero qué coño hacen, bro! ¡Uy, qué ansiedad, bro! Es que les voy a reportar por malos, tío Te lo juro Te lo prometo, ¿eh? Voy a buscar una manera de banear a un tío que no sabe jugar ¡Mira, mira, mira, mira! Y deben tener mil balas, que es lo peor de todo Necesito match, ese es el problema Si hubiera más match No, 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 no Es que encima la montaña ha cerrado todo el rato, tío Para donde no tiene que cerrar, tío Espérate que este es el equipo Este es el equipo, a este No ¿Qué pasa, qué pasa? No, pero deja de dispararme a mí, de verdad Me va a dar ansiedad, tío Solo me dispara a mí Solo existo yo para él ¡Y tiene más mierdas que queman! ¡De verdad, qué le pasa! ¿Qué te pasa, guacho? Para aquí me quedo Es buena, es buena Mira, le puedo ver Ya sé que tú no le puedes ver Pero mira, puedes mirar por aquí ¡Uy, de verdad, tío! ¡Qué pavo, eh! ¡Qué pavo real! ¡Mira, que tiene más! ¡Que tiene más! Lo voy a tirar Es imposible tirarle, pero le voy a tocar los cojones a más no poder ¡Ah! ¡Ah! ¡Que son dos novios! ¡Son dos novios! ¡Oh! ¡Bien! Vamos Ahora es mi momento de hacer lo mismo que hacéis ratones Se acaba de quitar mucha vida Se acaba de quitar muchísima vida, eh Es que el otro me puede deletear rápido, eh Vale Montamos No me lo puedo creer O sea, es mentira, ¿no? ¡Ah! ¡Avanza para allí! ¡Es buena! ¡Le tiro! ¡Le tiro! ¡Ven de ratón! ¡No! ¿Qué ha hecho? No puede ser No, ahora no falles el Eye Magic Si antes ha remontado un tío sin fallar una bala Ahora no falles Ahora no me hagas lo mismo Vale, le tiro todo Trece de vida No, tío, el novio, el novio, el novio suyo Vente de vida, vente de más Vente de más ¡Escóndete! Vale, esta es la partida posiblemente más tensa que he jugado en media Contra las dos ratas más ratas que he jugado en media también ¡Vamos! ¡Tengo que matar a este! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y es que no falla ninguna bala con el Ao! ¿Vale? Dame esto Míralo, 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 míralo Tengo que reventar a los dos ¡Ay! Ratón Ratón Matalo, amigo No tengo suficiente ¿Hago un edit? ¡Le encojono! ¡Le encojono con un cojón! ¡Y lo mato! ¡Let's go ratón de cola larga, tío! ¡Qué ratones, tío! Les voy a bailar Les voy a bailar a Macarena, tío Se la merecen Se la merecen por ratones, tío Toda la partida en la colina disparando ¿Cómo se puede ser tan ratón? No lo entiendo No lo entiendo